Parece que algunos mercenarios lograron un botín inusual Algunos metales preciosos brillen en la oscuridad ¿Quién puede identificar? Y se ve esto, que es todo lleno de metales y tal Y la gente pues, tocándole imagen, subiéndole los parámetros La luminosidad, el contraste y tal Pues se ve Skinnet, Mimetic, Poli, Alioli Teóricamente esto es de Terminator Yo ni idea, yo ando fuerísima Pero la gente en Twitter siempre tiene razón Terminator en Call of Duty, tío O sea, ya es que estamos llegando a un punto En el que, opa, se me ha pillado la cámara No ve, vamos a ver, vamos a ver Lo nuevo de la actualización de la Season Mira, ya ha cambiado esto Ya ha cambiado esto Se ve Call of Duty, Warzone, Mercenaries of Fortune Y el Vanguard aquí a la derecha Vamos a meternos Vale, shaders compilados Pase de batalla de la Season 3 Y ya ha cambiado esto Seguro que alguien dirá ¿Y cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso? Ah, coño, el paso anterior Vale Tienda No hay nada nuevo en la tienda Vale, vamos a ver si están las nuevas armas Al menos Subfusiles, Huelgan... ¡Marco! ¡Ah! ¡Marco! ¡Marco! Aquí tenemos el nuevo subfusil La marco Y luego la otra era una ligera UGM-8 Aquí están las dos nuevas armas Espera, te voy a ponerme enceso de medio Si vemos primero las dos Y ahora vamos a ver qué tal matan estas nuevas armitas Vale, ametralladoras ligeras UGM-8 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Bueno, al Atómico le queda chulo Ametrallador ligera móvil con alta cadencia de disparo Destaca a la hora de ofrecer fuego de contención Y de castigar posiciones enemigas Y la marco Un subfusil de gran movilidad Preciso de disparar desde la cadera Y una excelente fuerza vulnerante a corta distancia Esto parece la MAC Se ve un poquito como si fuese... La MAC Este arma Lo bueno Que podemos verlas en partidas privadas En el vanguard las nuevas armas Lo malo que hasta el mañana que sale el nuevo pase de batalla Que por cierto, importante Justo antes de comprar el pase de batalla Código SIN en la tienda Muy importante ¿Cómo se hace? Muy sencillo En la tienda En Play le das al L3 Y aquí escribes S-I-N-A Justo antes de comprar los Call of Duty Points Haremos sorteo para los miembros del canal de YouTube Haremos sorteo de pase de batalla Para los suscriptores de Twitch Y también haré un sorteo en Twitter O sea que van a estar todas las plataformas cubiertas Para que tengáis la probabilidad de poder llevaros un pasecito de batalla Vale, y debería de estar el nuevo mapa También Que es USS Texas Buen mapa del Call of Duty World War 2 Me gustaba Vale, pues vamos a ver La nueva ligera Vamos a ver el nuevo subfusil Y el nuevo mapa Esto de momento es lo que hay hoy El pase de batalla sale mañana Las armas salen mañana A pesar de que está bugueado Y se puede probar eso en partida privada Pero todo sale mañana oficialmente a las 7 de la tarde Hora española Buen mapeado, eh Buen mapeado Uy, ¿es de noche? Se ve ahí la iluminación Rarilla, ¿no? A ver A ver, bueno Este mapa Era divertido ¿Sabéis lo que también era? Me acuerdo que había Prop Hunt Y que te podía tocar uno de estos Y te podías quedar Metido En una pared O algo así Con el Con el bote salvavidas Vale El mapa Lo vemos de forma rápida Este es el mapa Un barco Es hijacket Pero de la segunda guerra mundial Y hasta no tiene más historia Fin Y tiene por aquí Pasillos Tiene por aquí Pues la parte de la cubierta Que podías tirarte por aquí Por unas escaleritas Era divertido de jugar Era divertido sobre todo Porque había una parte Por aquí Por donde se sale Ah, vale Las puertas Que están cerradas Vale, vale, vale Desde aquí arriba Era muy divertido Jugar con el sniper Porque veías Pues prácticamente Todo el spawn Te ponías aquí Con el sniper Y era pum 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 Era bastante Bastante Divertido Pero el mapa Pues tampoco tiene Mucho más ¿No? Ya lo conocemos Del World War 2 No sé si tú se puede romper Ah, se puede romper Ahora vemos Ahora vemos Las nuevas armas Y bueno Pues Muchos sitios De camperismo Mapa muy alargado Mapa bueno Para sniper Con el sniper Con el sniper Siempre había Buenos Bueno Clips Y ahí me gustaba Vale Las nuevas armas Esta aquí El primer subfusil Ya sabéis que las armas Se bloquean de forma Gratuita En el pase de batalla Nivel 1 Y nivel 31 ¿Vale? O sea que no hace falta Pues comprar el pase de batalla Simplemente jugándolo Subís el pase de nivel Esta sería La marco Que no me Ah Me deja inspeccionarla Ay que chulo Mira, mira Inspección de armas No está mal 30 balas Esta es la mirilla Bueno Eso de que tiene cadencia alta La verdad es que Eh Pfff 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 Tampoco es tan alta Como la HX Bueno Interesante Parece mucho Como si fuese La Una Una UCI Como si fuese La Milano La forma de la recarga Ahora no lo puedo Recargar porque me he quedado sin Sin balas No sé si esto se cambia No Pero la parte de la recarga Parece mucho Como si fuese La Milano ¿No? Fíjate Si con el cargador También alargado Este es el cargador de 6 No tenemos nada Nada puesto Ahora vamos a ver Que tal Marta Esta sería la otra La UGM Mirilla de hierro Típica de la arma De la segunda guerra mundial A ver la inspección de arma Bueno Bueno Metiendo inspección de arma En el vanguard 8 meses más tarde Ni tan mal Hostia puta Esto si que tiene bastante cadencia Y a ver la recarga Vamos a ver ahora también Los accesorios que tiene Porque puede ser interesante También de cara A Warzone Pero esto Esto tiene mucha cadencia O sea esto A medias distancias Puede ser Bastante Bastante Pepaino Bastante Bastante Pepino Vale A ver que accesorios tenemos Pull desde la cadera Competencia Duales Duales ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Su fusil dual? Vamos a probar esto Ahora mismo Vamos a probar esto Ahora mismo Vamos a probar esto Ahora mismo Eh Escúchame Escúchame Acaban de meter un monstruo ¿Qué es esto? 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 ¿Su fusil duales? Escúchame Pues Entonces Sería bueno Ponérselo Full Cadera Para ir con esto dual Claro Terminator Rambo Con las duales Claro Tiene sentido Tiene sentido A ver que tal esto Esto mira tío Pero que Que no tiene No tiene nada de retro Que no estoy controlando El retroceso No estoy controlando El retroceso Tiene muy poquito Retroceso Un poquito En diagonal Hacia la derecha Pero muy poco Muy poco retroceso Vale Vamos a poner unos botardos Y vemos que tal Matáis Vamos a poner un mirilla 2.5 Vamos a poner bot Vale Tened en cuenta Que es distinto El time to kill Del multijugador Al warzone Entonces puede ser Que aquí destroce Y luego en el warzone No sea así Puede ser que aquí No sea buena Y luego en el warzone Destroce ¿Por qué la polina Tiene la cara así? ¿Qué le pasa a la polina? Llega mi skin Todo bugueado A ver Vale Vamos a ver Qué tal esto Mira el aspa O sea El aspa es bastante pequeña Todo troll Con las mirillas Por tren esto Vale Vamos a ver primero El fusil dual A ver qué tal mata ¿Me rayo un poco? Pues... A ver Tiene un handicap Jugar con armas duales Tiene un handicap Y es que Depende es de que Esté muy cerca Del enemigo Porque muy cerca Deleteas Muy muy cerca Si yo pillo este aquí O sea es que lo reviento O sea cuerpo a cuerpo Lo reviento Pero en el momento En el que esté Un enemigo Un poco más lejos Imagínate que me sale Alguien por ese Glichin Matarlo Ya la dispersión Se va un poco Lo que viene siendo A tomar viento Entonces Para muy muy Cortas distancias Puede ser muy buena Pero ya como Este un pelín Más lejos El enemigo Olvídate También te digo Que esto Para River O para el nuevo mapa Esto puede ser Una locura Esto puede ser Una locura Como mata O sea Va volando Pero es lo que digo Que tienes el handicap De que Si alguien está Un poquito más lejos Ves Con las duales Ya no es buena opción Porque tiene Mucha más dispersión Es más complicado Si hay un enemigo Que es un poquito Más preciso O tiene alguna otra arma Debería de matarte Debería Pero yo creo Que este arma En duales Puede ser divertido Fíjate Ahí le cuesta Un poquito matar Porque ya están Un pelín más lejos Están un pelín más lejos Y ya le cuesta matar Vamos a ver la ligera Vamos a ver la ligera La UGM Que va sin balas La ligera no No tiene muchas balas Madre mía Madre mía Ay que me matan Déjame en paz Toma La ligera también Puede ser Potentilla Potentilla Además que tiene Poco retroceso Este arma Este arma Puede ser también Curiosa Puede ser Un arma Curiosa La Vargo No está ahora Porque es Arma de mitad De temporada Por eso no está Ahora mismo disponible De hecho En el roadmap Y en el canal Ya lo hemos explicado Es arma de mitad De temporada Por eso no se puede Conseguir ahora Porque saldrá Mitad de la season Un poco bug la cinemática De hacer spawn Lo verdad No creo que sea muy Normal Tener que Atravesar En la mitad Del barco Yo creo que también La ligera puede ser buena Creo que son dos armas Que ya digo Tienen buena pinta Depende de como esté El meta En el Warzone Porque ya digo Que hay muchas veces Es que mira como mata Hay muchas veces Que hay armas muy buenas En algún multijugador Y que luego en el En el Warzone Pues no es muy allá Pero esto Si está parecido A tal y como está aquí Tanto las duales Como la ligera Pueden ser bastante Bastante Interesantes Más 125 balas Con este Cargador Mucha mucha cadencia Poco retroceso Cuidadito 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 Que se puede venir Un buen metita Es que de hecho Estas dos armas Se podrían complementar Saben No es que O sea se podrían jugar Junto este Este combo Fíjate ahora Llevándola en duales Si que noto más Que mata más La ligera que esto Vamos a probar El subfusil Sin duales Vamos a poner aquí Por ejemplo Sin marcar Voy a poner Una mirilla Reflector Slate Vamos a probar El subfusil En una mano A ver que tal Supongo que también Las duales No mata mal Supongo que también Las duales Tendrá la penalización Mata muy bien En single What the fuck Y no le tengo puesto El cargador de daño Pero Pero Bueno Este le esponja Un poquito más Porque si que está Un pelín más lejos Pero con esto De full cadencia Creo que es mejor En single Que en duales En duales Creo que se puede utilizar Sobre todo Para reverse O hacer Un poquito De troleada Porque hace tiempo Que no tenemos Un arma dual Pero creo que es Mucho mejor En single Creo que es Mucho mucho mejor Vamos a terminar La partida Nos quedan Cuatro kills Ha durado esta partida Lo mismo Que una partida En cargamento De hecho Voy a tirar El artillero De torreta De mi ano Me salía más rentable Incluso Tener que rotar Al spawn Muy buena Muy buen artillero De torreta La verdad Es que puedo matar Muy bien A toda la gente Que está Aquí en el agua Muy buena racha Muy buena racha De hecho Cuatro atunes Y dos doradas Las he matado Y en la tienda Pues tampoco hay Nada nuevo No está mal Al menos me han visto Las nuevas armas El nuevo mapa Y ya mañana Nuevo pase de batalla Tira lúa UB Pa' saber Dónde están ellos Yo te campearé Mi arma dispararé Después de estar Noqueado Todo Yo te lo tearé Al Gulag Te mandaré Sin clase Te dejaré En el warzone Pa' ganar Tienes que jugarlo bien Iremos a Tienes que jugarlo bien Tienes que jugarlo bien